Asesores de seguros generales de Adolfo Tino Soto y José Luis Soto. Aseguramos tu moto, tu auto, tu lancha y todos tus bienes personales. Porque en estos tiempos es bueno estar asegurado. Vení, que tenemos la compañía que necesitas. Asesores de seguros de Adolfo Tino Soto y José Luis Soto. 9 de julio 850 Reconquista. Dale, dale. Acá está la zarita, ya está el equipo de Pipi Pizet con la camiseta azul. Y se viene el equipo de Atlético adelante también. Ahí está el rojo, vestido de rojo y un poquito negro también. Se viene la zarita, se viene la zarita. Se lo perdió, se lo perdió. El tiro libre, estamos en contacto ahí. Cualquier cosita con Raulito. Lo levanta Raulito, están los dos en vivo. Vamos con Mauro Ferreira, remate. Se complicó José Quintana. ¿Por qué no la agarró? Uh, se le escapó. Aquí se viene adelante la batanera. Ahí tiene Franco Tullo para el gol. Justito salgó con el pie al córner. El negro Quintana. Apareció Franco. Aquí sale Facundo Caperetti. Las pelotas que la terminan sacando. Siguen 0 a 0 en 19 minutos 20. Se viene la zarita, se viene la zarita. Sale Jiménez, sale Jiménez lejos. Tuvo que salir lejos Jiménez para evitar lo que era. El pon Abria intenta por el sector izquierdo. Va Mario, va Mario, va Mario, va Mario. Le agarró un ataque de habilidad a Mario. La pelota que le quedó a Fernando Paredes. Va Paredes, va Paredes. ¡Corre! ¡Gol! ¡Gol! La crítico adelante. Facundo Caperetti, el autor del gol. Adelante. Ahí se viene la zarita, se viene la zarita. ¡Ario! ¡Ario! Favorece a la zarita. Va Leandro Deán el remate por abajo. La pelota que queda en la... Sorpresa, Patry, ¿no? Mirá vos, Barrio Norte también tuvo situaciones para marcar. ¡Gol! 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 ¡Dotti! ¡Dotti! Aquí hay un tiro libre que favorece a... Adelante va Mauro Ferreira. El pelotazo. La pelota que se va al tiro de esquina. Acá con este córner que va al centro pasado al segundo palo. La pelota que la termina teniendo ahí el... ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético, la zarita! Para mí, Leandro Deán. Para mí, Leandro Deán en el número 10. Se viene adelante esta pared, va a pared, va a pared, va a pared, va a pared. ¡Quintana, Quintana, Quintana! ¡Se lució! ¡Gol de Atlético, pero José, 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 para el otro lado, José! Van a molestar a quién, a José Malegre. De encima se va expulsado, doble amarilla, expulsado para José Alegre. Claro, eso le iba a decir, ¿eh? Eso le iba a decir, aquí hay un tiro libre que favorece a la zarita. Allí va sobre el arco, salió Malquiménez, lo tiene Gastón Franco. No era Gastón Franco, era Gastón Cantero. Es verdad, es verdad, es cierto, ¿eh? ...que va a favorecer adelante, lo va a hacer Mauro Ferreira. Va Mauro, 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 el centro. El cabezazo sacaba Leandro Deán. Y ahora se viene la zarita, va Gastón Cantero, va Cantero. La pone para Leo Pizzeba, 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 Pizzee... Jiménez, 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 Jiménez. Se viene adelante, se viene adelante, se viene y lo tenía ahí el jugador guardia. El remate de Facundo Capelletti. La pelota que se va, sale. Va Leo, uy, se quería acomodar para pegar al arco, no pudo acomodarse nunca. Buena pelota para... Entraba allí Gastón Cantero, sigue Cantero, Amago, va al centro. Mauro, entraba por atrás, el Leo Pizze. Un minuto de juego, más lo que dice... José Quintana, va Mauro, va Mauro, ay Mauro. Y terminó nomás, final, 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 final. Empató, adelante con Atlético Lazarita, uno a uno, adelante, sigue en el Petit. Lazarita se despide hasta el año que viene.